Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Efraín Artavia es uno de esos hombres que le pueden cambiar la vida a las personas con un número de lotería. Él es el gerente propietario de la famosa bolsita aquí en San Isidro del General y también es el invitado este lunes 10 de julio en el programa Tras las huellas de la historia en TV Sur Canal 14. Don Efraín tiene 84 años, nació en San José, el único de su familia que vive fuera de la gran área metropolitana. Llegó a estas tierras allá por 1962 y es uno de los socios fundadores del Club de Leones. Recuerda cómo los repuestos para vehículos lo trajeron hasta el Valle del General. Yo los fines de semana me venía para Pérez Celedón a vender vehículos acá. Y ahí que fue que comencé yo a visitar Pérez Celedón y dado a eso es que yo estoy acá porque me conecté con varias personas acá y ya tantos vehículos habían acá, todos y otras que yo más bien lo que hacía era traer los repuestos para esos vehículos acá y ahí fue donde comencé yo unos negocios aquí en Pérez Celedón. Pero los repuestos quedaron de lado y apareció el negocio de la lotería que mantiene hasta hoy. ¿Cómo empezó? Tenía yo un muchacho empleado en asuntos repuestos y me dice un día, la verdad es que mamá quiere a ver si usted le consigue una lotería para vender ella la lotería aquí, porque aquí don Franklin los viernes salió usted a comprar un pedazo de lotería y no lo conseguía. Y yo tenía una amistad en San José que se dedicaba a ese negocio y era un mayorista en San José. Por cierto que él fue, el papá descanse fue el padrino de mi hijo mayor. Y entonces lo llamé, hablé con él y ya me dijo que sí. Lo primero que traje yo aquí fueron 10 enteros de lotería para darse a la señora para que lo vendiera. Ella se ganaba la plata que me daban de comisión a mí, yo se la daba a ella y ella hasta sobrevendía, como actualmente pasa también con el negocio de la lotería, ¿verdad? Y yo nada más responsable ante mi amigo en San José por lo que sea. Pregunta obligatoria, ¿don Efraín algún día pegó el premio mayor de la lotería? En el año 76 fue que tenía yo, había estado arriba en la bolsita y era también representante del bendito Totogol, que era la lotería deportiva. En ese tiempo la lotería se jugaba los sábados a las 7 de la noche. Y a mediodía, reviso yo la lotería de los encargos que tenía y ahí estaban los dos enteros que yo me iba a jugar. Y dije yo, no, esta semana no puedo jugarme estos dos enteros de la lotería porque la situación no, no, no. Entonces partí, me dejé medio y un señor navarro, por el lado de aquí de Saabegre, tiene el número 48. Y le digo yo, no, 48 no hay un sábado. Me dice, es que necesito medio entero de lotería. Entonces cogí yo medio, les quedé acá, se lo puse, le digo, aquí hay medio entero de lotería. Dice 48, le digo no, pero es medio entero de lotería. Está bien, bueno, démelo, me lo llevo. Y entre los dos pegamos el mayor, ¿sabes? ¿De veras? Sí, en ese entonces lo quedaban medio millón de colones al entero. ¿Medio millón? 250 mil colones. Y a sus 84 años de edad vive tranquilo y el final de la vida no le preocupa. Es lo más seguro que uno tiene. ¿Y a dónde se mete usted cuando le llegue? Jamás, no, 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 no. Eso, yo no sé por qué hay personas que, eso, de que le temen a la muerte. No, claro. Lo único, lo único que uno tiene que tener, yo diría que tal vez, si uno, aunque uno sea católico, o de la religión que sea, si no sabe llevar una religión, no es que yo le diga que yo sea un santo, no, pero sí llevo las cosas como son. Si yo tuviera en este momento que algo a mí me desvelara, por a la hora de irme a dormir, que no puedo dormir, porque estoy pensando una cosa, no, 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 yo llego. Y ya me acuesto, tranquilo, como nada. Don Efraín Artavia, su relato este lunes entra a las huellas de la historia a las 5 de la tarde. La repetición el viernes 14 de julio a las 8 de la noche, solo por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.